Pelotazo en largo o no, finalmente Jones la mete sobre la punta derecha, ahora para Alonso, la pelota que va a dar un pique Llega Mauricio, mete el centro, rebota finalmente en Borges y se va perdiendo allí por línea de costado Por línea de fondo, perdón, hay corner, tiro de gira para centrales, pero el que va a buscar del primero Y allí va Matías Jones, lo va a acompañar también para la ejecución el futbolista gallego Vamos a ver si puede caer el primero de la tarde aquí en el estadio Charrua Tenemos ya le digo cuántos minutos aquí en el estadio Cuando Daniel Rodríguez que habla, porque se armó en dos metros cuadrados muchos jugadores, todos uno al lado del otro 18-15, tenemos aquí desde primer tiempo 0 a 0, el partido del Charrua Están para darle gallego a sillones al tiro de esquina Los miran de cerca Daniel Rodríguez, llega al centro de Jones, pasador, estadio de la filometra y cabezazo ¡Gol! ¡Gol! El de Central Español Miranda Apareció Solito y Soló para el segundo palo Le arruinó muy bien Central Españolo Llevó a todos los jugadores al primer palo en ese trencito que decíamos Y Solito y Soló en el segundo palo para meter un gran frentazo Agustín Miranda al número 20 y romper el 0 en el Charrua Cae el primero a los 19 en este primer tiempo Agustín Miranda, Central Español 1, recién 0 Gonzalo Rodríguez Santurio, el relator que viene desde el corazón del país Sin duda que puede haber un golazo a la salida de un tiro de esquina Porque verdaderamente la jugada que acaba de ensayar Central Español Es de laboratorio, es de trabajo en la semana Y tuvo una ejecución perfecta en una salida desde el tiro de esquina Donde Matías Llores tira al centro el segundo palo El racimo de futbolistas de Central Se van hacia el primero y en el segundo Agustín Pitín Miranda coloca un cabezazo perfecto Sobre el cuerpo de Lucero Álvarez para abatir el arco del Racing Club de Montevideo Y poner el primer tanto Le gana Central Español 1 a 0 al conjunto de Racing Aquí en el Charrua, partido que abre esta etapa del capítulo número 18 Y el estilo vive por www.vilacinso.com Y por nuestra app Y la pelota que la tiene, descuento La tiene Central Español allí en el 5 de media personas Ábrese del sector derecho ahora para la trepada de Echeverry Más a largo ahora para los Se divide hacia el sector central Para la posición de Miranda Recupera a Alejo Cruz La tira larga y a correr Se viene el número 26 Que se ha cansado de desbergar por la punta izquierda Pelotadora para Ferreira En el Charme el 31 Sigue Ferreira la medida de la liga jugada Y pergar Golazo Gol Gol Golazo de Racing Michael Ferreira Paró la pelota Y el borde del área mayor Y en la media luna Enganchó por un lado Para el otro y gatilló De pierna derecha Abajo Al puesto derecho De Sebastián Fuente Que solamente la miró Para poner la igualdad en el Charrua 32 minutos Cae el primero de Racing El serieño del partido Michael Ferreira dice que Racing En el borde del área grande a Macó A dos rivales Y terminó definiendo bajo Y usted lo vive por www.belasenso.com Y por nuestra app Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.